A niñas y niños nos encanta jugar, hacer nuevas amistades y también participar. Que se nos pregunte nuestra opinión y que ésta sea considerada en todo momento, cuando se tome una decisión que se relaciona con nosotras y nosotros. Pero no solo eso, también queremos que se nos permita actuar de acuerdo a nuestras capacidades y en compañías de personas adultas que nos respeten, nos comprendan y busquen lo mejor para nuestro desarrollo como las profesoras y profesores. Participa en el Congreso Interescolar de Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se realizará en todas las provincias del país para mejorar habilidades y potenciar la labor educativa con un enfoque de derechos humanos. Al finalizar este importante congreso, se entregará la información que niñas, niños y adolescentes elaboremos a la Convención Constitucional para que nuestros derechos sean parte de la nueva Constitución. Conoce más sobre cómo participar en el Congreso de Promoción de los Derechos de las Niñezes y las Adolescencias. Organizan e invitan la Universidad de Santiago de Chile, ACHNU, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y la Defensoría de la Niñez.